Aquí están los nuevos dos Y yo, y yo Que se aguanta lo que sea Que el campo y la ciudad Usted sepa que lo vea Y yo, y yo Dale duro a este cambio Y yo, y yo Que se puede con la carga Resistiendo en el camino Porque la vida es muy larga Y yo, y yo Que el trabajo es duro hoy Y yo, y yo Mañana será mejor Hoy mi hijo va a la escuela Mañana será doctor Una carga segura vale por Dodge